Vale, vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Vale. Voy a hacer una descarga muscular, vamos a trabajar de origen a final, donde se nace un músculo, muy sencillo. Vale. Voy a arretar un poquito, pero es muy poderoso. Vale. Pero bueno, totalmente soportable, ¿vale? No es que se haya clonado, son hermanos, ¿eh? Habéis conocido a Marc y él es Carlos. Carlos. Tiene una parte hipóxica, muy importante aquí, a nivel del semitendinoso, y probaría de pinchar un poquito con la punción seca, ¿no? Vale, que lo podemos probar sin problema. Vamos a probar una técnica que se lleva mucho en fisio deportiva, que se llama punción seca. Vale. Vale. Consiste en producir una aguja tipo acupuntura. Vale. Vale. Vamos a probar una técnica. ¡Una aguja! Para reoxigenar esta zona. Vale. ¿En qué consiste? Te lo explico rápidamente para lo entiendas. Hacer un estímulo en este músculo y dar una información al córtex cerebral. Diciendo, hey, aquí tienes una herida, que hemos hecho una herida, y envíme tu sistema inmunitario para agregarlo. Vale. Vale. También al pinchar, desinapsulamos parte del músculo y ayuda a irrigarse. Vale. Cuando más agregado está, más oxígeno llega. Vale. Y lo que hace es una acción refleja, y es ahora lo que se llama más en fisio deportiva. ¿Por qué? Porque da mucha más celeridad al tratamiento. Vale. Vale. ¿Dolor? ¿Duele? Sí, eso le digo, la pregunta es muy sencilla. Sí. Muy bien. ¿Me va a doler? Tepin, duele más la presión de los dedos que en la misma aguja. Gira arriba la pierna, hacia arriba. Relaja. Está clavada. ¿Vale? Está clavada la aguja. Vale. Voy a introducirlo poco a poco. Vale. ¿Bien? Sí. Vale. ¿Vas bien? Sí. Vale, es el punto barillo, ¿eh? Uy, qué dolor. Un poquito de paciencia. Sí, aquí me duele bastante. Se dice que hemos hecho Diana. ¿En serio? Sí. Esto es lo que nos va a ir bien, ¿vale? ¿Vale? Ok. Vale. Perfecto. La aguja a su contenedor. La sensación muscular es diferente a la anterior. Sí, sí, totalmente. ¿Ves? Está mucho más ordenado, significa que ha bajado la inflamación y está más oxigenado. Qué curioso. ¿Vale? Es muy diferente la sensación ahora, ¿eh? Sí. Hace cinco minutos. Totalmente. Si es, vas a comparar con otro músculo, que es femoral, para que veas la sensación diferente. Vale. ¿Vale? Para la efectividad de esa técnica. Vale. ¿Ves? Tío, sí, sí. Perdón por los tacos. Y ahora volveré a pasar al otro músculo. Sí, sí, es que no se puede comparar. Técnicas que dan mucho antes de mucha celeridad al tratamiento. Sí, sí, sí. No me echamos mal, ¿eh? No, no, ya veo que no. Son cinco segundos de pinchacito, pero luego... Pero vale la pena, ¿eh? Sí. Entonces es muy importante siempre hacer esta técnica cuando al día siguiente tienes que hacer descanso. Vale. Se puede entregar más suave, pero te aconsejo un poco de descanso. Vale. Vale, porque... Que así no tienes un periodo de ventana a las 18 horas, 24 horas de rexogenación muscular y... Bueno, que es caso, básicamente. Vale. Ostras, qué bien, qué pasada, ¿eh? Vale. Levanta el pará de la pierna. Fuerte, relaja. Ok. Tira para arriba. Relaja. Ok. Fantástico, ¿eh? Eres un crack, ¿eh? No, no. Más dejaba aquí de una pieza, ¿eh? Hombre, me daba un poco de miedo, pero en realidad es lo que tú dices. No duele. No. No duele el pinchazo, que es lo que parece que da más miedo. Y qué cambio ahora, cuando me has comparado los dos... ¿No tu músculo? Sí, sí. Muy bien. Es que eso tiene que funcionar bien. Nos ponemos... Gracias. Chicos, ahora... Vamos a enseñar lo que es el músculo complicio. Aquí me duele siempre... Que creo que debito al reculpato, ¿vale? La extensión de la pierna. Aquí me duele muchísimo. Vale, ya tenemos una presión inhibitoria, ¿vale? Tenemos una presión para relajar el músculo, ¿vale? Que es un músculo pequeñito, en esta dirección. Sí. Que forma parte de la cadena flexora del pie, junto con los gemelos y el suelo. Lo que hacemos es dar una presión mayor a la tensión que tiene el músculo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué músculo acaba cediendo? Aquí siempre he pensado que me duele muchísimo y no sabía exactamente si es que me venía de visio o dónde... No sabía identificar. Bueno, es que como comparten la inserción muscular, pues... Claro, claro. Tendríamos a... No sé de dónde nos viene el dolor. Y para eso venimos al fisio. Claro, sí, sí, exactamente. Para eso estáis. Porque si no... Vale. Ahora toco inserción del bicefemoral. Sí. Bastante bien. Y los otros dos grupos, que son el semitendinusio y el semimembronoso, que vamos juntos. Bien. Mejor, ¿eh? Que la izquierda, el derecho. Aquí tenemos un poquito de juego. Sí. De ir tu rasitud. Sí. Y el movimiento del calcáneo respecto al astral, tenemos un poquito de desgaste. Sí. Es como hay mucho un crack, 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 crack. Vale. Y nos tenemos que vigilar mucho la tensión de estos músculos. Porque, si os fijáis, si cuando más cargados estén estos músculos, más para atrás llevan el tobillo, el talón. Entonces, normalmente vamos a desgastar nuestra articulación. Aquí volvemos otra vez a la importancia de estirar. Claro. Vale. Y de hacer un mantenimiento a la máquina. Bueno, Marc, mirad que cara se me ha quedado de relax después de este masaje que me ha hecho de... Entre dolor y gustirrín. Esto suena como mal, ¿eh? Pero es verdad. Es una mezcla, una mezcla. Ahora ya tenemos hecho el masaje de descarga. Hemos hecho un poco el diagnóstico de... Respiración. De cómo estoy. Y ahora lo que nos tocaría sería trabajar ya... Específico. Específico. No lo vamos a hacer hoy porque ahora lo que tengo que hacer es justamente descansar. Mañana descanso. Pero el próximo día que venga, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Enseñarte a trabajar y potenciar los músculos. Eso es lo que más me interesa. Es decir, tengo que aprender y creo que es lo más importante. Aprender. Aprender cómo trabajar los grupos musculares que tenemos más débiles o que tenemos que trabajar para que no pase lo que me ha pasado a mí. Ya lo sabéis todos. Entonces, ostras, muchísimas gracias. Eres un sol. Y muy crack, es verdad. Tanto tú como tu hermano. Muy agradecida. Nos vemos el próximo día y seguimos con todo el proceso. Bueno, chicos, ya lo sabéis. Lo que os digo siempre, a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.